Y Geshe Lam-san, que le gusta mucho bromear, dice Cuando uno podía moverse a cualquier parte y podía venir al centro Aunque a veces no tenía ganas, pero se sentía obligado de venir Bueno, no tengo ganas de venir, pero bueno, vale, para que no me digan nada, yo qué sé Venían a fuerza, y ahora que no se pueden venir, tienen ganas de venir Así somos, cuando está ahí y lo vemos, lo damos por hecho, ya ahora no me apetece, hoy no quiero ir, hoy no Pero cuando nos los quita, sí que nos apetece, sí que queremos Ahora mismo, para los que están en internet, pues que sepan que somos 10, bueno, hay 10 personas aquí presentes Tienen ganas de dinero, ciudadan, pongan, 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 pongan Y ahora tenemos que tener ganas de dinero, como nos apetece, ahora hemos estado El otro lado, el otro lado, el otro lado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 ¡No! Sí. Sí. ,, ,, ,, ,, ... ... ... ... ... ... ... ... No, no, no. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah. Ah. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Vamos a vivirlas, vamos a vivir sus consecuencias. Así que el objetivo de estar aquí, el objetivo de juntarnos es para pensar, reflexionar. Nos está tratando de dar ideas para que luego nosotros, en nuestra casa, por nuestra cuenta, los repasemos y así poco a poco traiga un beneficio para nosotros mismos. Incluso estar aquí no es simplemente, o estar escuchando una clase, no es simplemente para quedarnos como espectador, sino para hacer algo, involucrarnos. Involucrarse sería trabajar con nuestra propia mente, trabajar para no dejarnos arrastrar por las emociones aflictivas y especialmente no dejarnos llevar más por el pensamiento egocéntrico. Gracias. 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 steve me tiede quito a tivena y מדura. steve. Lexiakaj regime. steve. steve. y se lo recordáis guisela vence ravencuano cuando en uno de sus martes de consejos de corazon mencionó qué tipo de mente deberíamos detener espaciasame para mantener especialmente en tiempos difíciles. Y ese es el consejo que nos transmitió a través de la cibercompa. Pero, ¿qué consejo era? ¿Te acuerdas, Steve? En realidad, Geshe Lamsan utilizó una analogía. Ya es mucho. No, no, dijo, tu mente habla como... ¿Un océano? ¿Ya está? Oh, es un poco más largo. Tres puntos. Sí, pero un océano donde el agua está tranquila. Ese es el tipo de mente que debemos de mantener a pesar de las dificultades. No sé si lo recordáis, pero ese era uno de sus consejos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Y bueno, aquí por lo menos ya se está hablando de la segunda ola, ¿no? Y también nos van avisando que la situación puede cambiar. Pero bueno, ¿para qué preocuparse? La cuestión aquí es no dejarnos preocupar ni angustiar. Las situaciones cambian y no es nada nuevo. Todo está cambiando. No es que nos están dando malas noticias, sino es que toda nuestra situación está en constante cambio. Nuestra felicidad no es estable todo el tiempo. Hay momentos que estamos mejor, otros que estamos un poquito más bajitos. Pero bueno, hay días que las cosas salen estupendamente bien. Hay días en los cuales nos va fatal. Nos damos una. Las cosas son muy efímeras. Y tanto el bienestar como las dificultades cambian. Así como los problemas no son siempre igual, también están cambiando. Los momentos difíciles cambian. Los momentos buenos también cambian. Pues ahora también todo está cambiando. Lo importante es mantener la mente serena. ¿Qué va a suceder? Pues no lo sabemos. Vendrá algo bueno, algo malo. Vendrá lo que nos toque vivir. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues vamos a experimentar lo que nos toque vivir. Consecuencia de nuestras acciones. Nada más. Nada extra. Así que no hay que angustiarse por ello. Hay que intentar que mi mente, a pesar de las situaciones, no se hunda en la angustia. No se hunda en la preocupación porque ahí nosotros perdemos. Para empezar, entre más angustiados y preocupados nos encontramos, nuestro sistema inmunológico se va debilitando. Y no queremos enfermarnos, pero claro, estamos debilitándonos y como creando las condiciones por ello. Así que lo más importante es, pase lo que pase, no sabemos qué va a suceder, pero bueno, mantener la mente serena como un océano que está tranquilo. Así mantener nuestra mente. Y así podemos verla, solucionar las cosas de una manera más eficiente si nuestra mente está serena. Y así podemos verla. Y así podemos verla. Más información www.md.org Cuando el trabajo se me gustó, me llamó a la iglesia y me dieron que me dieron algo así. Cuando mi vida no me llamaron nada, me dieron nada, y me dan la vida. También no sabemos, al fin de cuentas, no sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. No está en nuestras manos el cuándo vamos a dejar de vivir. Pero sí está en nuestras manos cómo vivir. Si yo quiero llevar una vida con una mente feliz y contenta, eso lo puedo hacer. Lo que me toque vivir, lo que me toque de tiempo de vida, si lo puedo llevar con una mente feliz, lo puedo hacer. Eso sí está en mis manos. Pero si decido llevar una vida llena de preocupaciones, de angustias, una vida infeliz, eso lo que dure mi vida, llevarla infeliz, solo depende de mí. Está en mis manos. Yo decido cómo llevar mi vida. Yo decido si quiero llevar una vida en armonía con los demás. Una vida en la que esté pensando en el otro, generando amor, compasión. Una vida en la cual mis acciones, tanto las físicas, como la palabra, como mi mente, sean pensamientos bondadosos, acciones bondadosas, palabras bondadosas, que alimentan más mi felicidad. Entre más bondad, entre más actúe con bondad, más me encuentro bien, más me encuentro feliz. Y eso sí que está en nuestras manos. No sé cuánto tiempo de vida me quedé. Eso no está en mis manos, el tiempo de vida. Pero sí está en mis manos cómo vivir lo que me queda de vida. Si la quiero llevar una vida con una mente feliz o si quiero llevar mi vida con una mente amargada y angustiada. Uno decide si quiere estar bien o si quiere estar mal. Y no depende tanto de los problemas o dificultades, sino del estado de mi mente. Es lo que va a definir que me encuentre bien o que me encuentre mal. Podemos pensar incluso situación, una situación extrema de una persona que ahora ha comido, pero no sabe si mañana va a comer. Pero si esa persona tiene una mente feliz, una mente en paz, está contento. Oye, comido. Mañana no lo sé, pero bueno, ahora estoy comido y ya está. Y está contento a pesar de lo precaria de su situación. Pero también podemos ver personas que lo tienen todo y tienen mucho dinero y tienen mucho poder y aún así no son felices. Aunque tengan tanta riqueza que ni se la van a gastar en todo lo que les quede de vida. Pero aún así no son felices. Entonces, esto nos demuestra que la felicidad no viene tanto de las condiciones externas. Nuestra felicidad es más de cómo se encuentra mi mente. No, no son felices. Por eso se entrevistó a la gente en la noche. Conocí a la gente a través del día de la noche. Entonces, eso es un día a día. Entonces, como una semana, no hemos tenido la primera vez en la noche. No, alsógeno tanto, por ejemplo, ¿No? Te llené, te llené, te llené, son duras. Gaisel Lampson siempre nos menciona la ley de causa y efecto como una de esas herramientas que nos ayuda a cultivar ese bienestar y felicidad. Otra herramienta que también tenemos es la satisfacción y nos lo ha dicho en muchas ocasiones durante las clases. Entonces, entre más satisfecho estás con lo que tienes, más contento. Y ese contento, esa felicidad va a ir en aumento. No tanto por lo que tengas, sino por la satisfacción que tengas. Entre más insatisfecho, entre más persigues al deseo, más infeliz eres. Entre más satisfacción cultivas, más felicidad hay en tu mente. No, 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 no. Es como si tenemos comida... Nosotros pues tenemos comida, ropa y condiciones que son favorables, porque sí que tenemos condiciones favorables. Ahora hay que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Esto es lo que tengo, esto es lo que hay, pues esto es lo que voy a utilizar y aprovechar lo que tengo. Bueno, Gaisel Lampson dice, en cuanto a la comida, pues sí, hay que mirar qué tipo de comida en el sentido de que sea algo que nos ayude a la salud y no perjudique a la salud, por supuesto. Hay que tener sentido común, no comer de todo porque hay comida que nos puede hacer daño. Buscamos comida saludable, que me ayude a mí, que me ayude a mantenerme fuerte. Pero es estar contento con lo que tenemos, disfrutar, porque en la medida en que estamos más satisfechos con lo que tenemos, decimos, esto es lo que tengo, esto es lo que voy a aprovechar y estar contento por el hecho de tenerlo. Eso va a hacer de nuestra mente que se encuentre feliz. Nosotros nos estamos dando felicidad al estar satisfechos con lo que tenemos. En cambio, cuando la mente está insatisfecha, no nos trae felicidad. Es como Gaisel Lampson decía, en la medida en que hay insatisfacción en tu mente, es como si tú mismo te estuvieras castigando, como si tú mismo te estuvieras haciendo daño. Es absurdo porque no queremos sufrir. Pero la insatisfacción es como hacerte daño, lastimarte a ti mismo, porque tienes lo que tienes y no puedes estar contento con ello, porque estás insatisfecho, no lo aprovechas, no lo disfrutas y solo te estás amargando y haciendo daño a ti mismo. No, 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 no. Si queremos condensar la idea es que en el budismo, en resumen, por supuesto que nos da herramientas para encontrarnos bien, es decir, para mantener una mente en paz, serena, relajada, porque lo necesitamos para poder implicarnos más en ese trabajo interior. Por eso nos da herramientas para ayudarnos a tener una mente serena. Pero no es solo para eso, no, el budismo, su finalidad última no es que estemos serenos y contentos, sino todavía nos quiere llevar y nos da herramientas para algo todavía más allá, más allá de esta vida. El budismo nos da herramientas para que no solo estemos pensando en esta vida, en las cuestiones de esta vida, porque esta vida se acaba, entonces viene algo después de esta vida. Y por eso debemos de empezar a pensar en lo que va a venir después y empezar a actuar tomando en cuenta lo que va a venir después de esta vida. Pensando en lo que mis acciones van a repercutir en lo que va a venir después de esta vida. Por eso ya mi pensamiento está enfocado más allá de esta vida. Principalmente la idea del budismo es llevarnos a pensar más allá de esta vida. Y otro paso más, todavía más, más que esto, que nos quiere, que el budismo nos está tratando de dar herramientas para ello, a pensar en los demás, a incluir a los demás, que mi mente no esté solo cerrada buscando mi propio bienestar, sino que implique, también piense en los demás. A lo mejor al principio pensar solo en los demás y actuar solo por los demás cuesta, es normal, pero estamos habituados a pensar en mí primero y después en mí. Pero la idea es ir poco a poco trabajando en nuestra mente para que vayamos pensando también en los demás. Y llega un momento en el cual estimes a los demás a tal grado vas avanzando, a tal grado que llega un momento en el que estimes más a los demás que a ti mismo. No es que te dejes de creer, es simplemente una balanza. Ahora nosotros estamos como yo soy la prioridad, todo es girar alrededor de mí, pero ahora es empezar a que también gire alrededor de los demás y actúe en relación a los demás, hasta que llega un punto en que la balanza sube y los demás tengan esa... Yo actúe principalmente para el bienestar de los demás. Y así podamos hacer lo que en la filosofía budista también menciona, intercambiarse uno por los demás. Y así podamos hacer lo que nos han enseñado. No tener nada en la filosofía budista en la filosofía de los demás. Y entonces, básicamente, en la filosofía budista también se preguntan. Yudhujogu leanggaidaan, yudhujogu susung dengera sirhe de arrasa. Carrelle esena, mi yudhujogu noya dewa duke arrasa. Mi mogu langga cha saquean bu yin jugu dewa duke arde. Noya dewa duya daan, mandoya akangin saeya de mi miso, namjo daun miso, china situkum arrasa. Yudhujogu noya dewa duke arrasa daan. Siogu le susu diji niungun sigi naan, dugu niungun sigi naan. Kada damatonsa de tari manzu miyi lüytiris. Lüytirisim diris. Otisonsa, di nanggaya kaise maris. Dijindu zan. Dijindu yu yinu. Nimo tongin chigure, yarap chosan chigure, sambu chigure, saa. Ningjikon gure, samba gumbure saa de, ta ondi lengeris ta. Tarean ngurantomsa tindekiresis. Nanggatoen sae sam. Shuyo, du me humus jaggi naan. Shuyo, de jinnima syarri sugi naan. Tad taan de sozso lagu ya risi. Ahora como seres humanos que somos, tenemos una oportunidad maravillosa porque tenemos inteligencia, lo cual significa la oportunidad de reflexionar y analizar nuestra propia mente. Y no todos los seres, no todos tienen esa capacidad de hacerlo. Todos los seres, todos, estamos hablando de todos los seres, los animales, que por ejemplo desde el pájaro que vuela por el cielo hasta la lombriz que se arrastra por la tierra, quieren ser felices y actúan buscando esa felicidad. Sin embargo, la felicidad auténtica, real, no saben cómo conseguirla del todo. Su mente, su inteligencia no da más que para conseguir comida y estar bien aquí y ahora. Pero hay algo más, hay una felicidad mayor y eso es lo que ellos por sus condiciones no pueden verlo. Pero el ser humano sí, el ser humano puede pensar más allá de esta vida, puede pensar en un bienestar más allá del que podamos tener aquí y ahora. El ser humano puede cambiar su conducta, el ser humano puede decidir, actuar de manera correcta, con un buen corazón. Y eso no tiene que ver nada con el budismo, tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano. A lo mejor el budismo te está dando una guía o herramientas para ver la importancia de comportarnos de manera honesta, de manera bondadosa. Y la razón principal para llevar una vida correcta es porque eso te va a traer felicidad, nada más. Los animalitos, por ejemplo, no lo pueden ver y no pueden ir creando esas causas para bienestar y felicidad futuras. Pero nosotros los seres humanos sí, por eso nosotros tenemos una oportunidad de oro, de poder elegir qué quieres que venga en el futuro, felicidad o problemas. Es como decir, tú decides, ahora estás en una situación privilegiada de decidir qué quieres que venga en el futuro. Más sufrimiento, más decadencia o más bienestar, más felicidad. Y el ser humano escoge, estamos en esa oportunidad de escoger. ¿Por qué tiene la oportunidad de escoger? Porque tiene la oportunidad de decidir cómo comportarse. De una manera correcta, que le va a traer ese bienestar a largo plazo, o de una manera incorrecta, que solo va a traer a la larga dificultades y malestar. Gracias. Que hayas segundos. Cada una de las personas que tenemos que tener que comportarse tu luzes, o de una manera correcta, que también el suficiencia, que también el suficiencia es la diferencia. No, 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 no. No, no, no. Estamos en una situación privilegiada, nosotros podemos escoger qué modo de vida seguir que nos trae un resultado o favorable o desagradable, pero eso lo decidimos nosotros. Y Geish Lamsan pone un ejemplo, es como si alguien te pusiera enfrente una variedad de ropa y te dice, escoge las prendas que tú quieras y te las llevas, es un regalo. Y nosotros pues vamos a escoger, como no nos podemos llevar todas, pues vamos a escoger de acuerdo a la marca, de acuerdo al color, de acuerdo a la calidad, de acuerdo a si me va bien. Es decir, no simplemente cogemos dos prendas y ya está, las miramos, miramos cuidadosamente, las tocamos y escogemos. Pues algo similar, alguien nos ha puesto encima de la mesa a escoger, tú escoges ser feliz o tú escoges sufrir. ¿Qué vamos a escoger? Queremos ser felices. Ahora, ¿cómo consigo esa felicidad? Depende de cómo me comporto. Y ahí es donde viene la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es, según yo me comporto, me dirijo en la vida, en los resultados que yo voy a experimentar. Y ese tipo de reflexión nos ayuda para aceptar las situaciones que nos vienen, pero también para crear el futuro que buscamos. Y es, para esto no hace falta ser budista, no nos vayamos con la idea de que para creer en la ley de causa y efecto, o para leer, porque hay mucho material que también nos puede ayudar para reflexionar y entenderlo. No hace falta convertirse al budismo para hacerlo. Por supuesto que no. Son herramientas que tienen la finalidad de ayudarnos a estar bien, a encontrarnos mejor. Y a veces, por ejemplo, en lo de escoger la ropa, a lo mejor pues te ponen ropa en la mesa y si la persona que escoge tiene mucho dinero, a lo mejor es algo que solo va a llevar durante 15 días. Sin embargo, no escoge la primera que está encima, sino que trata de mirarlo todo, trata de ver la calidad, de color, la marca y ya decide con cuál se queda. Y a lo mejor es algo que solo va a llevar 15 días para los que tengan mucho dinero, a lo mejor los demás los llevaremos por unos años. Pero la idea es que algo que es tan efímero, nos damos el tiempo de escoger, pues algo que todavía va a traer algo más especial en nuestra vida. También debemos darnos nuestro tiempo de escoger, ¿qué quiero en mi vida? Y de acuerdo a lo que escoja, pues entonces tengo que comportarme para conseguirlo, comportarme de la manera que pueda conseguir aquello que quiero. Y bueno, que es la también nos incita a leer, porque hay mucho material para leer y reflexionar sobre la ley de causa y efecto, porque no podemos pretender que solo por escucharlo una, dos, tres veces es algo que se nos va a agravar en nosotros. Necesitamos nuestro tiempo de reflexionar, analizar, para que realmente podamos guiar nuestra vida en base a ese principio de causa y efecto. Y no hace falta ser budista para eso, por supuesto que no. Dice que no tenía planeado hablar sobre esto, pero es algo que le ha salido así, de corazón decirlo, y por eso lo comparte. Sí, 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 sí. Y no tiene que decirlo, y qué quiere decirlo. Y no lo comparte como si no, lo comparte. ¡Gracias a ti. Teə. Especidad, teится, y a ti. Y nos gustó, nos gustó, nos gustó. Sabe, nos gustó, nos gustó. De hecho. Weñen a ti. Teo, nos gustó. Nos gustó, nos gustó, nos gustó. Descula aquí. Nos gustó como si no nos gustó, nos gustó, nos gustó. Nos gustó que nos gustó. No, no, no. No, 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 no. En la última parte de la nación se separa los puestos, digamos que les hayan mayoritos. ¿Tienes que la gente espouse? Es que la gente puede hacer los puestos. ¿Agien de dar el puestos? Es que cuando decide la de la puestos con una P, La gente vive en la quinta y a la humana… Los puestos con esta, Cundac, Aquí el puestos son los puestos anodatos, hasta los puestos son los puestos en la total de 10. No, 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 no. En los martes, en Consejos de Corazón, Gishe Lam San quiere dar estos consejos basándose en un texto muy bonito que se llama Las 37 prácticas del Bodhisattva. Es un texto que, bueno, está hecho, tiene estrofas, son 37 estrofas donde está el contenido y es un texto que es muy cortito, son más de 37 estrofas, son 37 estrofas las que son el contenido más los versos de alabanza y más los versos de conclusión. Es un texto muy cortito, pero muy profundo a la vez. Nosotros, mejor conocéis un texto que se llama Liberación en la palma de la mano, es un texto de Lam Rim, es el más gordo de la biblioteca y el de la tienda, es un tocho de libro. Y ahí están los puntos principales del camino, pero ahí se enfoca principalmente en explicar el tipo de conducta del adiestramiento, de una actitud más básica y de una actitud media. El de la actitud superior se menciona, por supuesto, porque contiene todos los puntos principales del camino, pero está como más condensado, más resumido. Pone más énfasis en el adiestramiento más básico y mediano a seguir. Otros textos también importantes como los textos de Lam Rim de la Amazon Kappa, como Lam Rim Chemo, que también, de hecho, en Lam Rim Chemo son tres volúmenes, en castellano son tres volúmenes. Ahí, por supuesto, habla de todos los puntos principales del camino, pero ahí pone más énfasis en el adiestramiento de la persona de capacidad media. Principalmente nos habla de la concentración y la sabiduría, la parte de la vacuidad y demás. El texto está más enfocado en esos temas. Y no es tan fácil, de alguna manera, encontrarnos con textos que estén más enfocados en la actitud de la persona de adiestramiento superior. Y este texto lo hace. Te enfoca, es decir, una persona que está desarrollando esa actitud superior, ¿cómo tiene que adiestrar su mente? ¿Cómo tiene que actuar o enfrentarse ante las dificultades? Y es muy interesante porque son, se llama así, 37 prácticas del Bodhisattva, porque en cada estrofa te menciona situaciones, pues situaciones que nos enfrentamos. Y un Bodhisattva, una persona de actitud superior, ¿cómo actuaría ante esa situación? ¿Cómo practicaría ante esa situación? Por eso es un texto a la vez muy práctico, que la finalidad es ayudarnos a que podamos enfrentarnos de la mejor manera posible con ese buen corazón en las diferentes situaciones que se nos presenten en la vida. ¿Cómo tienes que decir eso? Oh, perdona. Y el autor es, el autor de este texto se llama Tugme Champo, es una, es tibetano, que superior de vida fue de 1271 a 1376. Kuchuko, ah, no, es que no lo escribí bien, era un 7, parece un 1. Vale, de, más o menos, las fechas son de, el, de la, Tugme Champo es de 1297 a 1377. Es decir, que llegó en lo que era en esa época a una edad avanzada. También, como cosa curiosa, es también, Tugme Champo es contemporáneo de la Amazon Kappa. Es importante también ver, porque es, estamos hablando de esa época en que también estaba la Amazon Kappa, cuando este texto de las 37 prácticas del Bodhisattva aparece. Y dice Gisela, perdona, que a lo mejor no les estoy prestando toda la atención que merecen las personas que nos están siguiendo por internet, no les he dado su saludo especial, hola. Y, perdona, que no lo, no, 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 no ha saludado. Y, ¿cuántos están por internet, Steve? Más o menos. ¿Qué? Sí. Est?, ¿cuántos están? a la ¡sí! que uno debe perder. Un poco. Yamp SPD, un poco. Dijon, la mala de la vida, tú giz. La mala de la vida, tú giz. La mala de la vida te спасé, el amor de la vida. y La gente se ha visto en un lugar donde se ha visto en un lugar donde se ha visto. Pero no se ha visto en un lugar donde se ha visto. En los últimos 2 años, la historia de los hábitos se han convertido en un ángel de los niños y se han convertido en un ángel de los niños. No, 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 no. Y bueno, especialmente con especial atención a los que están siguiéndonos en sus casitas a través de Internet. Quiere Gisela solamente dejar algo claro porque muchas veces cuando Gisela nos da un texto y lo está leyendo en voz alta, nos está dando también la transmisión oral. Si él tiene la transmisión oral, pues también nos da la transmisión oral de ese texto. Pero en este caso no se siente con la seguridad de estarlo transmitiendo, dar esa transmisión oral a través de Internet. Gisela con mucha humildad dice, no me siento como su santidad Dalai Lama o como otros grandes maestros que sin ninguna duda dice, lo está recibiendo como hemos visto cuando está dando su santidad Dalai Lama o algunos otros maestros, una iniciación, dice, lo estáis recibiendo por Internet. Él nos da el permiso, la autorización de hacerlo, pero dice Gisela es porque, claro, estamos hablando de seres. Bueno, si alguien de Internet quiere hacer alguna pregunta, vaya escribiéndola. Porque Gisela dice, no se siente como su santidad Dalai Lama que puede decir, esto podéis recibirlo, la iniciación por Internet o también la transmisión oral la recibís por Internet. Gisela no se siente con esa autoridad de hacerlo, por eso no penséis que estáis recibiendo la transmisión oral del texto. Él lo va a explicar, por supuesto, y estamos aprendiendo. Eso no quita que estamos escuchándolo y estamos recibiendo la enseñanza y estamos aprendiendo. A lo mejor cosas que no sabíamos, sabíamos, las estamos aprendiendo ahora y cosas que ya sabíamos, pues las estamos reforzando. Y lo más importante, nos está dando herramientas para que podamos aplicarlas en nuestra vida, que a fin de cuentas es para ayudarnos a ser mejores personas, a desarrollar ojalá esa mente de la bodhichita y seguir los pasos graduales del camino. Esa es la idea y por eso nos está dando enseñanza. Pero, por favor, que no, si alguna vez se da la situación de que preguntan, has recibido las treinta, que nadie se vaya con la idea de decir, tengo la transmisión oral de las treinta y siete prácticas del bodhisattva. Porque Gisela personalmente no se siente con la autoridad de hacerlo. Bueno, seres como su santidad del Dalai Lama y otros grandes seres que lo hacen, es porque, dice Gisela, me recuerda las cualidades de la palabra iluminada. Cuando leemos las cualidades de la palabra de un Buda, uno de los ejemplos que ponen es que es como si muchas personas a la vez lanzaran una pregunta al Buda. El Buda lo entiende todas perfectamente bien y con una sola palabra es capaz de contestar a cada una de esas preguntas. Esa es la palabra de un ser iluminado. Y, por supuesto, el Dalai Lama tiene ese poder, pero Gisela no se siente con ese poder. Por eso, nada más es para deciros que la transmisión oral vía internet no se recibe. Pero espero que en el futuro las cosas mejoren y que Gisela pueda ya sea ir a esos diferentes centros donde solía ir o las personas puedan venir ya con más facilidad y sin ningún problema nos da la transmisión oral directamente, persona a persona. ¿Qué beneficio recibimos recibiendo la transmisión oral de un texto? ¿Qué 다음 reflete? Sí. No, 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 no. La idea es la siguiente. La transmisión oral es como utilizan este ejemplo de como las lluvias, la nube que viene cargada de lluvia, como por ejemplo en la India, viene del sur que se va cargando esa nube de agua y luego toca con las montañas y luego va descendiendo, cae esa agua. Que crea el monsoon y es porque el agua vino del origen de ese agua, de donde vino es lo que reciben y es lo que va recorriendo de nuevo el país de la India. En otras palabras, transmisión oral significa que el Buda dio esas palabras a sus discípulos. Sus discípulos a su vez la transmiten a sus a sus discípulos y así se va transmitiendo. Esta enseñanza de este maestro en concreto se la transmite a sus discípulos y está a sus discípulos y está a sus discípulos. Entonces, cuando recibimos la transmisión oral, viene no simplemente es leerlo en voz alta, es porque a su vez el maestro que nos las da es porque él a su vez la ha recibido de su maestro y su maestro de su maestro. Y así, hasta atrás, hasta atrás, hasta el origen que, a fin de cuentas, es el Buda. Y eso da una connotación especial a la hora de meditar sobre ese texto, a la hora de estudiar ese texto. Da una connotación especial para que puedas lograrlo en tu mente. Por supuesto que una persona puede estudiar ese texto, puede comprenderlo sin haber recibido el comentario, sin haber recibido la transmisión oral. Y es un texto que lo puede entender perfectamente, pero no va a tener ese logro especial en su mente. Ese logro no se consigue si no ha recibido la transmisión oral de ese texto. Y es como si de una jarra que está vacía, su contenido lo está pasando a otra jarra. Pero si está vacía del principio, la pasa a otra jarra, vacía, entonces no hay nada. En cambio, con la transmisión oral es como si fuera una jarra que está llena de líquido, néctar, que se va a la otra jarra y va transmitiendo ese líquido, ese líquido. Ese logro, esa connotación especial viene por haber recibido la transmisión oral. Es más que nada que, si un texto en particular, tú meditas en él, porque no solamente es el hecho de estudiarlo, sino el que tú puedas madurar en tu corazón, ese granito, esa cosa que va a hacer que madure en tu corazón es gracias haber recibido el comentario y haber recibido la transmisión oral. Es lo que hace especial recibir la transmisión oral. La idea es para que nosotros podamos tener esa, lograrlo, llevar a nuestro corazón y que tengamos ese logro, hace falta la transmisión oral junto con el comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias y gracias a los que habéis asistido, aunque estaréis muy agobiado, ¿no?, con la mascarilla ahí puesta. ¿Ya? 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 Perdona. Perdona. ¡Gracias! Gracias por ver el video.